Los detalles de el Wimbledon, el final de el partido masculino donde estuvieron los protagonistas, además de quienes estaban jugando, los príncipes legales y los niños, y además una serie de personalidades de los A-listers de Hollywood. Y hoy te voy a comentar qué fue lo que pasó allí, porque hay algunos detallitos que han salido y que son virales al momento en que estamos grabando este vídeo, que ha llamado mucho la atención, especialmente de William. Todo esto en este vídeo, porque ya sabes que acá desglosamos absolutamente todo. Pues resulta que los príncipes legales estaban allí con sus hijos. De nuevo, en estos días también estuvieron en el show aéreo con los tres pequeños, pero ahora solamente estuvieron con Charlotte y con George. ¿Por qué? Porque es un partido que duraba mucho tiempo, duró cinco horas, señoras y señores. Y para llevar a un niño pequeñito para allá, pues tendrías que estar todo el tiempo encima del niño. Ya saben que Luis es muy juguetón, entonces yo sé que él era el que se iba a llevar los aplausos y las miradas de todo el mundo si hubiese ido. Pero según Katherine, dijo a el programa que transmite el All England Club, donde ella es la patrona de este club de tenis, y por eso es que ella tuvo que dar los trofeos. Bueno, ella comentó a ese programa que Luis se quedó súper molesto porque él quería acompañar a la familia y no pudo. Yo me imagino que se quedó llorando el pobrecito. ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo ir? Pero van Charlotte y van y va George, mamá. ¿Por qué no puedo ir? Porque eres el pequeñito que no puedes ir, hijo mío. Bueno, yo me imagino que él hizo pataletas, se hizo todo, pero ya yo estoy casi segura que el próximo año Luis podría participar porque ya estaría un poquito más maduro, ¿no? Es la primera vez que Charlotte aparecía en este Wimbledon y ya George había debutado el año anterior. Todo lo que pasó allí, señoras y señores, Katherine estaba preciosa con un vestido verde, ha ido desfilando con diferentes estilos de verde. Un verde encendido, un verde pistache, un verde más apagado. Ahora tenía un verdecito más oscuro, un vestido un poco ceñido, hasta debajo de las rodillas una sola pieza. Y claro, el accesorio principal de ella es su sonrisa. Era prácticamente la protagonista porque es la presidenta del All England, quienes pues organizan todo este evento. Entonces prácticamente ella es la representación. ¿Quiénes estuvieron allí? Para comentarles, estuvo el rey de España, el rey Felipe VI, sin Leti. ¿Dónde dejó a Leti? Pues estaba en otra cosa. Estuvo también Brad Pitt, Daniel Craig, es Ariana Grande. Estuvo también Jonathan Bailey de Bridgerton. Estuvo Edma Watson. Bueno, Daniel Craig estuvo con su esposa. Es actriz. Y bueno, ¿quiénes se robaron el show? Las caras que habían allí las estamos presentando en pantalla. Miren las caras de los niños. Estaba Charlotte hasta cruzando los dedos. No sé a quién le iba a ella. Me imagino que será al español que ganó. Carlos Alcaraz fue quien ganó esta partida. Compitió contra Novak Djokovic, quien ha sido muchas veces campeón de tenis. Pero Carlos agradeció la presencia del rey de España diciendo que las veces, las dos veces que él ha estado presente, el rey de España, pues él ha ganado. Y que invita a que él siga yendo cada vez que está compitiendo porque parece que le trae buena suerte. También, ¿quién se llevó las cámaras? Brad Pitt en todo el sentido de los artistas. Brad Pitt se llevó las cámaras. Eso estaba por todos los lados, todo el mundo. También Katherine y William aprovecharon en alguna ocasión para charlar con Daniel Craig y estuvieron también William presentándole a George. Una de las cosas importantes de ser parte de la realeza es que te respetan, que eres alguien de un nivel de representación muy importante, que la gente no lo toma a la ligera ni lo toma de relajos, sino que te respetan. Tienen esa distinción, por decirlo así. Entonces, la familia real, principalmente Katherine, como digo, era la protagonista en ese momento. Pues esos actores de los A-listers de Hollywood tienen mucha distinción con ella y con su familia, con el príncipe William, con sus hijos. Porque, ¿quién más que ellos pudieran estar representando la corona? No me imagino al rey Carlos III. En eso es algo un poco más de cosas modernas. Poco a Camila. Pero ellos hacen un muy buen papel y estarán representando la corona. El papel importante allí para que ellos sigan siendo los protagonistas. El rey Carlos III está consciente de todo eso. Y eso me gusta de él, que él está consciente y él pudiera estar en todas las cosas. Pudiera él, no, yo soy el rey, yo soy el rey. No, él simplemente prefiere que su hijo esté allí presente y sea la persona junto con su esposa que represente muy bien a la corona. Pero, señoras y señores, miren este video. Yo quiero que ustedes vean esto para los que dicen que ya no, que allí no hay nada, que William, que los cuernos, que sé yo, qué cosa. Miren esto. Miren lo que hace William en este momento. Yo quiero que lo pongamos una y otra vez para que ustedes vean cómo William tira una miradita para la parte trasera del aparcamiento de Katherine. Miren, no me digan que no, porque todos nos dimos cuenta. Cuando lo vi, dije, no, tengo que comentarlo en el canal. Nos dimos cuenta. Miren esto. Eso no se compra, eso no se pide, eso no se finge. Muchos cada vez que hablo bien sobre la familia, sobre este matrimonio, dicen, ay, es que ellos se están fingiendo ante las cámaras. Hay cosas que no se ensayan. Hay cosas que salen como así, rápido. Mira si ya está. Está mirando lo que es suyo, pero todavía hay una llama y una pasión. Después de 20 años, juntos, para todos los lados, tres niños. Eso es mentira, que ahí se va perdiendo. No, es una mujer bonita, es una mujer, esa mujer lo tiene todo. Es una mujer atlética, es una mujer buena madre. Lo ha dicho muchas ocasiones que ella le ha enseñado. Ella prácticamente ha sido que le ha enseñado a él muchas cosas. Cómo tener una familia, cómo sanar. Es una mujer simpática, es una mujer que tiene muchas cosas positivas, es deportista. Entonces es, al parecer, buena esposa y lo cuida, está con él. ¿Qué más quieres? Serías tonto si no te dieras cuenta de nada de esto. Tiene una tasa de rechazo extremadamente mínima. Realmente, por no decir que no tiene, pero sí todos tenemos tasas de rechazo. Porque hay personas que les cae muy bien, pero hay otras que no. Entonces, la tasa de rechazo es prácticamente muy mínima. Porque no hay escándalos. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de Diana, era una persona que tenía una tasa de rechazo baja. Pero entonces, los escándalos que tenía hizo que muchas personas no les simpatizara tanto. Pero en este caso, Katherine ha sido vista como una madre, esposa, amiga, deportista. Ella es una mujer gerencial, tiene ideas. Y eso es lo que a él le llama, me imagino, que la atención. Ellos han ido creciendo juntos desde la universidad. Y bueno, en el partido de Wimbledon no fue la excepción. Ella entregó el trofeo a Carlos, quien fue quien ganó de nuevo este partidazo de cinco largas horas. Y pues, los representantes de los A-listers viajaron. Hace como dos días, creo que vi a Shakira. Hay muchísimas otras personas que se escaparon del lente, pero estaban por allí. Vi algunas fotos de algunas caras conocidas, pero se la pasaron bien. Fue un evento muy importante. Y es un evento importante a través de todos estos eventos. Se recolecta mucho dinero que ellos hacen. Se es recolectado. Cada entrada de esas personas vale bastante dinero. La presencia de esas personas vale bastante dinero. Marcas y patrocinadores. Entonces, allí en estos tipos de eventos se recolecta mucho para el país. Y para todo lo que tiene que ver con la corona también. Porque ellos cobran una parte de esto y otra parte se maneja ya en el parlamento. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Yo soy Adriana Hernández y esto es tal como es hoy.